Hola amigos muy buenas tardes voy a empezar una serie de tutoriales referente al concepto constructivo de chip metal o también conocido como chapa metálica o placa metálica si uno revisa el estado del arte en la web referente a este proceso productivo vamos a encontrar imágenes de este tipo de morfología constructiva o tipología si ustedes observan acá por ejemplo en esta imagen se puede ver que se empieza de un patrón metálico y este se puede ir doblando o perforando depende de lo que nosotros necesitamos en fusion 360 tiene varias alternativas de trabajo nosotros podríamos empezar dibujando un perfil y después ir doblando esta pieza de acuerdo al diseño que nosotros tengamos podríamos trabajar de este tipo de cosas aquí hay un gif animado se fijan donde uno dibuja la forma 3d y después la podría extender la podría perforar y obviamente pasar un plano técnico entonces uno empieza aquí a revisar por ejemplo acá tenemos una especie de escuadra que uno podría en este caso dejar a 90 grados interior o podría ser a otra medida depende de lo que necesitemos tiene mucha aplicación en la industria todo lo que se le ha enchapado no cierto en metal por ejemplo ahí hay un patrón rectangular de perforaciones etcétera entonces la idea que de estos vídeos es trabajar y comprender de qué se trata este con este proceso productivo para empezar nosotros sabemos que fusion 360 ofrece varios tipos de espacios de trabajo o workspace y chip metal es este que aparece acá aparece con una infografía no cierto un ejemplo de lo que se podría se podría trabajar bueno ahí aparece bien exageradamente pero en la idea de de lo que es el software nosotros presionamos chip metal y antes de empezar a dibujar primero se construye el componente al revés de lo que es el espacio modelo que uno dibuja se guarda en una carpeta de bodies y después se transforma en componente en este caso siempre se debe empezar trabajando desde el componente entonces voy a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo se configura un chip metal para después empezar a trabajar en diversas piezas ya sean dobladas estiradas perforadas y obviamente pasarlo a un plano técnico entonces acá nuevo componente aquí aparece primero uno coloca el nombre yo siempre para trabajar en esta en esta plataforma coloco SM de chip metal y la medida si es que fuese necesario por ejemplo va a ser de 90 por 40 eso esto me permite que es una pieza rectangular con tales características después acá el software otorga las las siguientes una biblioteca de reglas del metal o qué es lo que debería elegir uno para poder empezar a poder empezar a trabajar obviamente está en milímetros y en pulgadas aparece acero acero inoxidable aluminio acero hace una ciudad oxidable nuevamente en pulgadas aluminio acero milímetros aluminio milímetros entonces vamos a vamos a suponer que vamos a trabajar en acero la primera que está acá para identificarlo esto uno lo marca solamente y ya con eso yo podría empezar a trabajar inmediatamente se fijan yo podría ahí trabajar con ese con ese o con ese ahora si yo lo cierro podría yo customizar el material o colocarle yo mi nombre vamos a trabajar con ese que está ahí que es acero vamos al ok primero hay que saber en qué en qué en qué en qué espesor estamos trabajando si se fijan acá ahí está acero ahí está la biblioteca dice que en este diseño está en acero y aparece acá al ladito un ícono que significa las reglas del material el tiquen es el espesor 0,5 milímetros que lo vamos a dejar igual el factor K que lo voy a explicar en otro vídeo lo vamos a dejar tal como parece porque es una regla de nomenclatura del metal y acá el tiquen es el espesor ahora esto que está acá les vamos lo vamos a señalar con nuestras iniciales para facilitar el entendimiento sé que es en acero en milímetros le coloque mis iniciales y el espesor del material siempre va a ser constante en 0,5 milímetros entonces vamos a dejar un ok con esa no mezclatura vamos a trabajar close y cuando se sepa que es un material de chip metal el ícono en vez de ser un cubo como un modelo aparece esta lámina que está doblada aquí entonces eso quiere decir que es una pieza hecha o construida en chip metal recordemos que en un modelo yo también podría importar una pieza en chip metal y podría combinar piezas plásticas o piezas de madera con chip metal o viceversa entonces es un chip metal 90 por 40 yo voy a crear un rectángulo siempre con sketch en este en este plano desde el centro y ahora solamente tengo que acotar que son 90 por 40 entonces aquí yo podría marcar eso lo divido por 2 no es cierto y ahí tengo los 45 una vez que tengo dibujado el sketch que es solamente una pieza plana no vamos a hacer más que eso lo remato lo termino y esto que está acá aún no tiene espesor ahora uno podría decir ah el espesor es la extrusión o sea yo podría aquí extruir marcar esto le coloco un join que es unión y podría generar una extrusión pero que lo que estamos haciendo acá no es el concepto chip metal el extrusor está dando como una herramienta solamente nosotros tenemos que crear una superficie plana a través de la herramienta de flanje que aparece acá entonces solamente marco la figura automáticamente ya tiene el 0,5 milímetro espesor que nosotros decidimos no hay que hacer nada más solamente marcar entonces aquí se fijan hay un espesor lo vamos a medir y ahí está el espesor correspondiente ahora la pieza es en acero estamos usando esta regla se fijan esa regla que está correcta ahora si yo quisiese cambiar el color de color acero que es muy digamos apagado y si tengo varias piezas en un ensamble podría tener alguna confusión uno claro podría trabajar aquí con un color cíclico que no está mal pero si esto lo quisiéramos llevar a un plano técnico va a permanecer el color gris entonces con la A de apariencia vamos a colocar una apariencia que es una JPG solamente sobre esta pieza en este caso un amarillo entonces cuando lleguemos esta pieza a un plano técnico va a aparecer este color amarillo que obviamente es mucho más agradable de trabajar y bien ya tenemos nuestro primer sheet metal muy sencillo esto sería en este vídeo voy a empezar a trabajar un poco más complicado doblando piezas y perforando piezas bueno amigos eso sería todo para el primer vídeo de sheet metal espero que lo hayan disfrutado y los vemos en la próxima adiós